¡Vanidades! ¡Vanidades! Lo que ocurre en Chile y el mundo, sépalo cada hora en el informativo Pepsodent. La más completa síntesis informativa presentada por Crema Dental Pepsodent en Radio Chilena. Haga su agosto en los Super Monserrat. Ahorre con las ofertas y productos clave y gane un Super Monserrat por 3 minutos llenando todos los carros que usted pueda absolutamente gratis. Además, sorteos diarios de cheques Monserrat convertibles en mercadería conforme a su gusto. Supermercados Monserrat, la cadena de la economía y la cordialidad. Ya llegó Necta C. Necta C. Uno y dos gramos de la pura vitamina C. Necta 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 C. Por tomar, prefiera vino San Pedro. Y esta promoción sí que es el descorche. El descorche de San Pedro, pues. Miles de corchos de gran familiar, gran vino y garrafa de San Pedro, vienen marcados, gana otro San Pedro. Pero lo más descorche de todo, es que también hay corchos marcados con 500, 1.000, 5.000, 10.000 y hasta 100.000 pesos. Esta promoción sí que es el descorche. Porque con San Pedro, usted sabe lo que está tomando. La noticia está en Primera Plana de Radio Chilena. Tres horarios para que usted se mantenga bien informado. 6 y media de la mañana, 1 y media de la tarde y 11 de la noche. Primera Plana de Radio Chilena, con las noticias de Primera Plana. Hola, ¿y Hugo? ¿Cómo estás? ¿Quedes ahí? ¿Ahí no más? Somos chilena, en su hogar, junto a los super. Vamos a cerrar 28 minutos para la vía de la chilena. ¡Vamos a cerrar 28 minutos para la vía de la tarde y 11 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 de la tarde.